Hola Lorena y estás a 5 minutos de tu Grand Opening, dime cómo te sientes. Me siento muy bien, muy animada, con un poquito de nervios, pero vamos a ver cómo la gente absorbe la nueva colección de Orlo Swingwear, con la inauguración de la tienda, son todos bienvenidos y más que les guste todos los diseños de bikinis, de vestidos de playa, algo clásico, urbano, me siento bien, muy bien, gracias. Dime qué nos tienes preparados, qué vamos a ver. Ok, qué vamos a ver, vamos a ver modelos muy lindas, todas latinas por cierto, venezolanas, colombianas, vamos a ver tendencia, tendencia de muchos colores como todas latinas que nos gusta, tendencia de bolsos, accesorios, pulseras y los vestidos más fashion, un ejemplo pueden ver los que tenemos allá, los que tenemos en los maniquís, esta tendencia que es, puedo modelar, muy elegante para esta navidad, la pueden encontrar aquí en Orlo Swingwear, pero el desfile va a estar muy bien.